Así ha sido el momento en el que Luis Mateo Díez ha recibido el Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Un galardón el más importante de la literatura española que el autor ha recibido eludiendo poner el foco en su persona. Debiera reconocer una precaria incapacidad para escribir lo que me pasa, lo que en mi existencia sucede, lo que mi biografía propone. Nada me interesa menos que yo mismo. Pero alabando a sus personajes, a quienes el autor los considera casi quijotescos. A ellos vivo entregado, ya que son ellos quienes me salvan a mí. Pues el espíritu cervantino está presente en el inconfundible legado del galardonado. Mi gratitud y la de tantas personas por el universo inconfundible que has creado, en el que brillan lo cervantino y lo universal de la tradición oral. Aunque el escritor leonés, con su pluma, muestra una distintiva agudeza para sumergir al lector en nuevos universos. En cada obra, Díez plantea nuevos retos y expande su original imaginario acrecentando el legado de los grandes fabuladores de la literatura universal. Y es que para él, escribir es descubrir y desde su infancia contar la vida fue su aspiración.